Los viajes a la gasolinera salen cada vez más caros. Hoy día, los conductores en California están pagando casi 7 dólares para llenar el tanque de combustible de su vehículo. Un fuerte golpe a los bolsillos de los consumidores, que cada vez sufren más los embates de una inflación histórica. La gasolina está muy cara. Este es uno de los lugares más baratos y antes estaba a 4.45, pero ahora ya subió a 5.20 y va a seguir subiendo. 5.60 y si me sale como 60 dólares para llenar el tanque. El precio de la gasolina alcanzó el nivel más alto desde el año 2008. Actualmente, los estadounidenses pagan en promedio 4 dólares por galón. Hace un mes, el costo era de 3 dólares y 44 centavos. Y hace un año, se pagaba 2 dólares y 76 centavos. Quizás caminando o el bus. Para algunos choferes, optar por otras alternativas de viajes es una solución. Sin embargo, hay quienes no pueden darse ese lujo. No tengo opción porque trabajo para Uber Eats, haciendo envíos de comida, entonces tengo que pagar la gasolina de una forma o la otra. Según los expertos, el repunte de los precios del combustible se debe, en parte, a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, uno de los principales exportadores de gas natural. Más allá del conflicto entre Rusia y Ucrania, como todos sabemos, también un aumento en la demanda de gas, junto con una reducción en el suministro. Para ahorrar combustible, Consumer Reports recomienda tener los neumáticos en buen estado, manejar a una velocidad uniforme, reducir al mínimo los viajes y evitar el aire acondicionado en la medida de lo posible. Y prepare también ese bolsillo porque los expertos estiman que próximamente el promedio nacional de un galón regular de gasolina alcanzará los 4 dólares y 50 centavos. De cara a esta situación, el presidente Joe Biden ha dicho que está trabajando para reducir los precios del combustible y recientemente anunció que Estados Unidos y sus aliados acordaron liberar 60 millones de barriles de sus reservas petroleras para aliviar esta crisis. Martín Aranza. Muchísimas gracias, Leti. Y el temor es que todavía es el principio del conflicto, todavía no sabemos hasta dónde puede llegar. Exactamente. Muchas gracias por esta información. Usted tiene algunos consejos prácticos. Ojalá y le puedan servir. Gracias.